Cariño, vamos a ver amigos Cumbia Sabronza Perú, Perú Selfie Mira que buena, Gonzalo Perú Solo una noche, yo solo una noche Quiero tenerte, busco el corazón y no te guardas Tu cuerpo es sirena, que yo cuerpo de luz sirena Quiero tenerte hoy, busco el corazón y no te guardas Tremendo cuerpo de sirena Sola para ti Busco, de cantina y chiquita Dime donde estás Cumbia Cumbia Somos los auténticos de Tres Míos Para ti Solo una noche, yo solo una noche Quiero tenerte, busco el corazón y no te guardas Tu cuerpo es sirena, que yo cuerpo de luz sirena Quiero tenerte, busco el corazón y no te quiero Cumbia 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 Y ya está. Un bello huevo de mis heridas Quiero tenerte Busco un corazón de contigo ¡Gumbia! ¡Los auténticos de Trujillo! ¡Vilor, pilor! ¡Vilor, vacilor! ¡Para que quede bien! ¡Para ti también! ¡Los auténticos de Trujillo! ¡Para todos nuestros amigos!